El Coreasso El Coreasso en principio se fundó en 1940, después de venir la gente de Donostiarra, de la guerra y todo eso, toda aquella gente que había cantado y tenía ganas de seguir cantando, pues se juntó en la parte vieja y empezó en el año 1939 y a partir del 1940 fue cuando se formó el Coreasso. Yo me acuerdo cuando empecé, hace ya 25 años o así más o menos, el Coreasso era algo inalcanzable. Era ese coro en el que decías, madre mía, cómo me gustaría cantar en ese coro, qué bueno es. Luego cuando entras en el coro te das cuenta de que es muchísimas más cosas. Es la oportunidad de dar forma a muchos sueños que muchos que se dedican o a los que les gusta la música, de otra manera no pueden hacer. El hecho de que cada voz es diferente y cada persona es diferente y el hecho de que no te han obligado a ser de una manera, que te han dejado ser como eres tú y ser como es tu voz para que conjunte bien un coro hecho de diferentes piezas, de diferentes tamaños, de diferentes formas, colores. Y eso es muy bonito y eso me aporta mucho aquí en el coro eso. Y eso es muy bonito y que no se ha dejado. Y en realidad, la enfermedad a lo que nos ayudan a la salud, y en la salud de la salud de las comunidades, nos ayudan a una situación de un país de vida, y hasta la naturaleza, Los que no se nos ayudan a la situación. Y nos ayudan a la situación de la situación alta. Revuelo en el año 2007, y nosotros al final tenemos согласo, Es que yo he visto en la vida y en el mundo de la vida, y me parece que me gustan. Y aparte, gente de la salud, y las cosas que me gustan, y me gustan. La explicación es que me gustan. Y me gustan. Me gustan. aterraten ituzo emenez, musikaren bitartez, abesteekin lan eginez, eta hitzekin esatea zaia da. Abestu eta ondo pasatzen dago abestenik eta ensaiotan, eta kontzertuetan ere. Bainik abes batzera parte hartzera jendeago enbidatuko luke. Oso diberte garria eta denbora pasau nahi iruditzen zaitu. Desaile eta beste eta jendeko apurtatzen erauk. EHA žena openceran ez duxi eta SUS alguna zuprono horiek bizteaz esan, d Ez mazera dengo izan gutik izan gawa eta eta gondorak, gober vermago izanulta dengis uste dute berea izan batzenarauzi zuena ian dreak gogorak epri zelrik eta genetara. Gendorak duan tu jot Gracias por ver el video.